Sonó el silbato, señores. Arrancó el primer tiempo. La maneja el Extremadura en la mitad de la cancha. La recupera Raúl. Ahí va. Aquí juegan con Raúl. Llegan en abanico. Raúl, gol. Gol. Del Real. Apareció Raúl a los nueve. Real uno. Extremadura a cero. El gol de Raúl. Se descapó la pelota del mono. Ahí va Sidor. Zapó la marca. Dos quedaron en el camino. El toque de Sanchis. Demasiado corta esa pelota. No fue buena. Otra vez para Sidor. El segundo. ¡Sidor! ¡Gol! Hola, qué tal amigos. ¿Cómo están? Esta es una nueva edición. La número 212. De nuestras altaneras pechadas legendarias en el día de la fecha y luego de estar en boca de todos por su cruce con Alcaraz de Racing y el ida y vuelta con el cabezón Ruggeri. Vamos a conocer el récord poco recordado de Carlos Fernando Navarro Montoya como arquero. Sus cinco descensos. Señoras, señores. Como siempre, el informe. La carrera del mono Navarro Montoya como arquero habría que dividirla en dos etapas bien delimitadas. La primera de gran proyección y buenos rendimientos incluyó un breve paso por Colombia, Vélez y sus muy buenos ocho años en boca donde se convirtió en ídolo ceneise ganando un total de cinco títulos. La segunda etapa, por otro lado, fue una auténtica lágrima especialmente desde su salida del ceneise donde partió rumbo a España. De su alejamiento de boca hasta su retiro en el 2009, de casi todo lo que vino para el mono, hay poco para rescatar. Estos son los cinco descensos de Carlos Fernando Navarro Montoya. El descenso con el Extremadura en la temporada 96-97. Tras ser borrado por Bilardo, que decidió poner finalmente a Sandro Guzmán en su lugar, el mono se fue a España al recientemente ascendido Extremadura con un objetivo bien claro. Quedarse en primera. Carlos Alejandro Duré llegó a principio de temporada. José Basualdo, Walter Silvani y Carlos Fernando Navarro Montoya llegaron después. Desde que el cuarteto argentino se reunió, la suerte de la Extremadura comenzó a cambiar. Los otros miembros de la Extremadura reconocen la importante presencia argentina en el equipo. Han dado un poco más de experiencia que nos faltaba con Pepe Basualdo y mono Montoya. A 20 fechas del fin de la liga, el Extremadura continúa dando sorpresas. Una es la supervivencia de su técnico, quien tras perder muchos partidos, llevó al equipo a las últimas posiciones de la tabla. La presencia argentina no pesó demasiado y el Extremadura, con un mono con altibajos, terminó perdiendo la categoría. Clidardo llegó a los balderíos hasta el minuto 35. Liguera aprovecha este pase en profundidad para atender un puente de plata a Morientes que establece el definitivo 3-1. Morientes rubrica una actuación sensacional. Dos goles, una asistencia y tres puntos que significan un tremendo alivio para el Real Zaragoza en la clasificación. El descenso con el Mérida en la temporada 97-98. Concretado el final del campeonato liguero, el mono no se movió de la provincia de Badajoz, siendo incorporado inmediatamente por otro recién ascendido, el Mérida. Bajo las órdenes de Jorge D'Alessandro, conocido actualmente por ser parte del Chiringuito, disputó los 38 partidos del campeonato, pero tampoco logró evitar lo inevitable. Otro descenso. Fundo partido consecutivo del Mérida en el Estadio Romano y nueva deserción de público. Esta vez no cabía la excusa de la prolongación de vacaciones. No hubo más de 6.000 espectadores, y eso que venía un clásico, el Zaragoza, que llegaba de otro empate a tres, como los locales. Bajo de pulso, pusilánime, voluntarioso pero ineficaz, el cuadro de D'Alessandro transmitió menos sensaciones que una semana antes frente al Compostela. De entrada, de Quintana tuvo su ocasión en remate de cabeza, a falta votada por Firi Mori. El paraguayo Toro Acuña, deseo frustrado de Fouto, respondía por los visitantes. Acción que acaba en la esquina. Los recursos ofensivos emeritenses pronto se redujeron a las incursiones de Sabas, a un falto de ritmo. Tiro desviado y chilena errada fueron sus aportaciones en los minutos 31 y 40. Con las primeras inquietudes, poblando las gradas, el mayor problema defensivo local vuelve a manifestarse al filo del descanso. La espalda de los centrales es surcada por un rival, y el mono Montoya no deja ni siquiera espacio para la polémica. Derribo claro sobre Jordi, y tarjeta amarilla. Salida a destiempo para corregir demasiado espacio entre él y los defensas, y conclusión en el punto fatídico. Garitano ejecuta a la suerte natural de los zurdos, potente y a la izquierda del portero. Mono intuye, pero no intercepta. Antes de pasar a la siguiente pérdida de categoría, este golazo que se morfó frente a la Real Sociedad. El descenso con el Tenerife en la temporada 98-99. Después de otra pérdida de categoría, el mono se desplazó a las Islas Canarias para incorporarse a otro club que, por un punto nada más, se había salvado la temporada anterior. El Tenerife, el conjunto isleño que en los 90 le había pinchado dos títulos al Real Madrid, tenía ganas de volver a lo que alguna vez había sido a comienzos de aquella década. Esta dinámica negativa no cambió, y en un año marcado por una fractura en un dedo cuando era titular, se produjo su tercer descenso consecutivo en tierras españolas. Para el recuerdo quedará su pelea con Juan Malillo, al que acusó de ser desleal tras no darle la titularidad nuevamente luego de su recuperación. Con Lillo out, llegó al banquillo el Caemar, que tampoco logró reconducir la situación, siendo rajado pocas fechas antes de terminar el campeonato. En una jornada que nos deja una imagen grabada en exclusiva por nuestros compañeros de Antena 3 en Tenerife. Ahí en medio de todo ese revuelo está Lusenhoff, jugador del Tenerife, defendiéndose, agrediéndose o sí, pero defendiéndose de los ataques e insultos de su propia afición después de la derrota del Tenerife. Está muy cerca de la segunda división. Ahí intenta salir junto a Marioni, no pierdan de vista el coche, y a un aficionado que se va a acercar enseguida, después de que salga Marioni, a intentar de nuevo increpar a los aficionados que a su vez le increpaban. Vean aquel aficionado vestido de azul, escupe dentro del coche, y ahí Lusenhoff pierde los papeles, intenta medio atropellar al aficionado, sale. Ese aficionado luego va a ser protagonista del lance, que ha estado a punto, que estuvo a punto de acabar y alcanzar en tragedia. Lusenhoff se vuelve a meter en el coche, pero el aficionado, verán que aparece en imagen. En la campaña siguiente, pese a ser titular en la segunda división, no logró el tan ansiado ascenso. Ya en Chile, después de haber completado su etapa europea, el Tenerife, bajo las órdenes de Rafa Benítez, finalmente logró ascender a primera. Respecto a su paso por España, el mono se mostró conforme. Del 1 al 10 diría Rosín, ¿cómo te fue en España? Como te dije, 6-7 puntos. Fue una experiencia dura, porque me tocó vivir la otra cara del fútbol. Yo viví siempre en Boca, en un equipo con pretensiones, luchando campeonatos. Ídolo. Y me da siempre te quiso. Sí, sí, obviamente. Tus problemitas eran más con los dirigentes, pero con la hinchada no vas bien, ¿no? No, con los dirigentes tampoco. Con los dirigentes no había problema. Pasa que... Yo leí el diario equivocado, entonces. No, Nico, lo que pasa es que yo fui capitán durante muchos años de Boca. Y el capitán lleva implícito una función que es difícil, que es la de negociar con los dirigentes, la de mediar con los dirigentes, hablar mucho del tema de los premios, de los contratos. Por todos los muchachos, digamos. Claro, y muchas veces uno representa al plantel. Y muchas veces estas situaciones llevan a roces, a discusiones. ¿Y te arrepentís de haber tomado esa bandera, digamos? No, no, no. Sobre todo cuando la distinción viene de tus compañeros. O te eligen como capitán. ¿Te eligen como capitán o te mandan al frente? No, no, te eligen como capitán. El descenso con Chicago en el año 2007. De pasos aceptables por Chacarita Independiente y Gimnasia, el mono arribó el torito de Mataderos con el objetivo de mantenerse en la primera división. Sobre su estadía en Mataderos, imposible no mencionar la trágica promoción Chicago-Tigre donde lamentablemente falleció un hincha del conjunto de Victoria. Una vez más, el mono se fue a la B. Pobre Tigre, ¿no? Porque vuelve a la primera después de 27 años y uno ni siquiera puede hablar de esto. Que empezó los otros días con el gol de Lázaro, que tanto hemos elogiado con esa chilena y que continuó hoy con otra victoria. Tigre fue superior en los dos partidos. Abría la cuenta, pasaba a ganarlo con Castaño. Después ampliaba a Galmarini. Llegaría el descuento de nuevo a Chicago, de Federico Higuaín, la jugada de Carranza. No entendí cuando después lo sacó a Carranza, el técnico. Puso tarde a Campodónico. No entendí los cambios de Ramaciotti. No perdió Chicago por el partido de hoy exclusivamente. Pero hoy por lo menos no comprendí mucho la táctica que empleó el conjunto local en Mataderos. Los episodios comenzaron en el estadio mismo de Chicago, antes de que se produjera el final del partido cuando Tigre tenía un penal a disposición. Pero también se registraron disturbios y desmanes a lo largo de la avenida General Paz cuando simpatizantes de Chicago y de Tigre se enfrentaron en el momento en el que los de Tigre se desconcentraban cantando por la victoria. En ese momento se produjo el incidente que terminó con la vida de este hincha de Tigre. Así cuentan los informes policiales. Las batallas se prolongaron a más de 30 cuadras de este estadio que como vemos registraba estos incidentes cuando la hinchada local, la de Nueva de Chicago agredía a la de Tigre. Las fuerzas policiales desbordadas mantuvieron pasividad, dice la información. No buscaron impedir los enfrentamientos entre los hinchas. Sin embargo el jefe del operativo, Claudio Marcelo Estabile afirmó que el operativo no falló. Simplemente sucedió que 15.000 personas empezaron a hacer fuerza para ingresar a la cancha. Había 350 agentes del orden dispuestos para cubrir los incidentes. Y como queda claro y como se puede ver en estas imágenes y muchas otras que veremos luego fuera del estadio no alcanzaron para cubrir la violencia de quienes protagonizaron estos incidentes. Lamentables, tristes, repetidos en el fútbol argentino. Esta vez se cobró una víctima, un simpatizante de Tigre. La gente de Tigre se escapa como puede de la cancha, como puede. Los jugadores de Chicago también. Navarro-Motoya tiene que entregar todo lo que tiene consigo. La gente de Chicago sabía que con ese penal se consumaba la derrota y no lo aceptó. Descenso con Olimpo también en el 2007. Su último paso por el fútbol argentino se produjo en Olimpo de Bahía Blanca donde las cosas tampoco le salieron bien. De relación tirante con la hinchada desde el momento cero. Tan solo jugó 13 partidos y el equipo terminó en la B. Para colmo de males, el 12 de septiembre de 2007 en un choque ante Boca sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De olvidable paso por Bahía, el mono Navarro Montoya dos años después se terminó retirando Etacuarembó de Uruguay. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chau.